En un momento estaba César dando la charla, estábamos todos parados alrededor de él y entre las cosas que decía, agarra, hizo un silencio y dice miren, ustedes están acá todos parados, listos para ir a jugar, ya quieren entrar, fíjense los holandeses. Y miramos y estaban todos acostados, se estaban masajeando, estaban todos en el piso que, ellos están cansados, ustedes están queriendo ya entrar a jugar. O sea, que vayan y gánenle porque están superior a ellos. Y fue así, porque en el alargue prácticamente los pasamos por arriba. El 25 de junio de 1978, Sergio Gonella, árbitro italiano, pita el final de una final de Copa del Mundo. ¿Y un futbolista se quiere llevar la pelota a la casa? ¿Eso fue así? Sí, sí, evidentemente se la llevó Gonella al final. Pero yo intenté, intenté, vi que la tenía un jugador holandés, se la iba a tirar y quise agarrarla en el camino. Si la agarraba en el camino, la tenía yo porque me iba corriendo al vestuario, no se la iba a dar. Pero bueno, la agarró él y era muy grandote. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué tu instinto de futbolista te llevó a querer decirle al árbitro, dame la pelota de este partido? ¿Qué fue ese partido, Omar? Porque por eso, o sea, por esa cosa redonda, es que hay tanta pasión en el mundial. Y significaba tener el recuerdo de la ilusión que uno tenía de pibe cuando dormía con la pulpo y de golpe estás jugando una final del mundo y la ganás. Y en tu país, qué cosa más linda que ese recuerdo. Obviamente tu carrera está plagada de éxitos en distintos clubes, por mencionar solo algunos, aquel huracán del 73 brillante, campeón con independiente, jugar en boca como lo hiciste. ¿Qué significa ser jugador de selección? ¿Existe el concepto de, como se dice habitualmente, ese es jugador de selección? ¿Qué tiene que tener un futbolista para que se diga eso de él? No, Argentina siempre tuvo grandes jugadores de fútbol. Lo que pasa es que después, cuando se juegan los mundiales, que son distintos a los torneos locales, uno toma menos riesgos, o sea, de repente se atreve más en los clubes, entonces aquel que se atreve a jugar en la selección, uno dice, este juega igual en la selección que en el club, y jugar un mundial igual que en el club no es para nada fácil. Y bueno, lo que nos tocó pasar por ese momento, sabemos de que es minuto a minuto, es pelota a pelota, recibís una, la perdiste, y entras a dudar. La jugaste bien, y te entonás, te agrandás, te pones, y bueno, eso es la pequeña diferencia que hay, o gran diferencia entre jugar el mundial y jugar un torneo local. Recién mencionabas tu infancia, ¿cuándo tuviste registro que existían los mundiales? Porque después del receso que hubo en mundiales por la Segunda Guerra Mundial, Argentina no va a la Copa del Mundo del 50 y tampoco del 54, la primera a la que va luego de aquel receso es en el 58. Pero ¿cuál fue tu primer registro como niño, como preadolescente o como fuera de decir, ah, existen los mundiales, y la información cómo llegaba? Recuerdo el del 58, después de que se vino de Suecia, y habían tenido una mala performance, había jugado mal la selección, porque después entré a analizar que hicieron demasiados cambios, porque en el año 57 se había ganado una Copa América y había una delantera bárbara, y ya no se pudo tener ni a Maschio, ni a Angelillo, ni a Sibori, tres cracks, tres jugadores bárbaros, y se optó por jugadores que quizás ya estaban terminando su carrera como el caso de La Bruna, ¿no? Es el jugador más longevo en cuanto a jugar un mundial para Argentina, 39 años. Claro, claro. Entonces, eso recuerdo. Que lo hablaban más que nada a mi papá, la gente mayor que se juntaba, yo escuchaba. Yo tenía ahí, yo nací en 47, tenía 10 años para 11. Es un buen pie este que me estás dando para mencionar que Argentina tenía geniales jugadores y ese del 58 fue un golpe tremendo, donde perdió 6 a 1 con Checoslovaquia y ese retorno como muy fallido, donde algunos dicen que hasta se arrojaban monedazos en el aeropuerto. Y tanto se cuenta de que quien años más tarde hizo que la selección fuera lo más importante fue César Luis Menotti. Casi que nadie lo puede conocer a César más que vos porque compartiste toda aquella gesta del huracán del 73. ¿Quién es César Luis Menotti y qué fue luego para aquel Mundial 78? Bueno, una muy buena persona, fundamentalmente. Fue buen jugador, técnico. Quizás de repente no era de moverse mucho en la cancha, era su característica, pero tenía mucha calidad y pegada. Pero después la parte de director técnico, ya cuando lo escuché en la primera práctica de huracán, ya es como que uno dice, esto es lo que yo quiero escuchar, como jugador, ¿no? Y porque yo lo que quería era tenga la pelota, no importa si tenés que tocar para atrás y demorás un segundo más, pero que no se pierda, que la tenga siempre tu equipo y no el rival. Y yo, en los años que me tocó en Boca y hoy tener otros técnicos, nunca había escuchado que alguien me dijera lo que más vale es la pelota y no ponerla larga para... Eso fue fundamental, ¿no? Y después, bueno, todo lo que incorporo, hoy yo, ya cuando llegó al... Después de armar ese gran equipo del 73, donde jugaba, que lo venía a ver gente de todos los equipos, cuando llegó a la selección, con el Mundial produjo un cambio tremendo. Vamos y venimos en el tiempo. Vos decís, cuando conocí a Menotti en huracán y escuché lo que quería escuchar, muchos hablan que en el partido más importante de la carrera, probablemente de todos ustedes, destacan la charla técnica de César antes de jugar con Holanda. Fue muy simple, ¿verdad? Sí, fue cortita. ¿Qué dijo? ¿Cómo fue? ¿Cómo es escuchar eso? ¿Qué escuchaste? Nos dijo que estaba agradecido de lo que habíamos hecho, de todo el trabajo que estaba conforme y con todos nosotros, que habíamos llegado a esa instancia por el esfuerzo que se hizo, por el compañerismo que hubo en cuatro meses, tuvimos cuatro meses concentrados. Y eso, a veces estás bien como ser humano y a veces no, y a veces tenés que... pero cuando pasaba eso nos quedábamos en la habitación un buen rato y no jorobábamos ni molestábamos a los demás. O sea, porque a veces el carácter de uno te hace que no estés bien y contagies, ¿no? Y eso fue muy positivo, un plantel que también supo interpretar y supo hacer las cosas. Todos éramos figuras en nuestros equipos y íbamos ahí a compartir. Algunos querían... Todos queríamos jugar, pero entraban 11 a la cancha y sabíamos comprender eso también. Si uno le pregunta, quizás a los más jóvenes, ¿qué saben de aquel Mundial 78 en cuanto a la conformación del plantel? Lo primero que surge es... ¿Es el Mundial donde quedó fuera muy joven Diego Maradona? Bueno, el tema de Diego... Diego... Ya después se vio todo lo que era Diego. Lo tenía así, no tenía el carácter, no tenía ese carácter. Era muy difícil sacarle una palabra. Yo lo traje dos veces desde José C. Paz hasta Pompeya, hora y media de auto y hablamos dos, tres cosas que le pregunté yo. En ese sentido, era chico. Igual se le veía toda la magia que tenía con la pelota. Y pasó dos cosas. Una que le tocó esperar y de repente había muy buenos jugadores. Estaba Kempes, estaba Valencia, Villa, Alonso, que fueron los que quedaron como número 10. Y lo otro es que, es que bueno, si hubiese estado con nosotros, si hubiese tenido la suerte de estar entre haber puesto 23 como se pusieron después y haber él quedado, no hubiese ido a debutar a España y eso hubiese sido muy importante para Argentina, iba como campeón del mundo. Y por ahí, en ese torneo 78, le tocaba entrar 15 minutos y hacía las cosas que él hacía y lo hubiese ovacionado ya desde ahí. Probablemente, el partido más importante por ahí de tu carrera, te pusieron 10 en distintos medios, aquel Argentina-Perú, que jugaste completo, es un partido que queda en la historia cuando después se revisa en general, algo que igual me parece que hay que aclarar, creo que ustedes tardíamente pero tuvieron el homenaje merecido, ¿no? Finalmente, los jugadores del 78 son ese gran plantel que jugó al fútbol para darle alegría a un pueblo, un pueblo que estaba siendo maltratado, obviamente, pero ustedes jugaban al fútbol. Pero aquel partido con Perú hasta cierto tiempo fue muy revisado, fue muy cuestionado, Argentina tenía que ganar por cuatro o más goles para pasar a la final, ganó 6 a 0. Vos jugaste 10 puntos, ¿cómo fue tu vivencia? ¿Qué pasó ahí? ¿Fue un partido más? ¿No hubo algo raro? ¿Sí, no? No, no fue un partido más, estábamos haciendo la entrada en calor y convierte el tercer gol Alemania contra Polonia en Mendoza. Con lo cual, nosotros pensábamos que teníamos que hacer tres goles de diferencia y ahí teníamos que hacer cuatro, aumentar uno. Entonces, lo que pensamos y hablamos era de que nos olvidáramos de los goles, que tratáramos de hacer un buen partido y que la gente se lleve la mejor impresión de nosotros, ganarlo si es posible y con la mejor impresión. No pensábamos, no pensar en los cuatro goles durante el partido y lo arrancamos de esa manera y yo, los primeros 10 minutos tuvimos sobresaltos, pegaron un tiro en el palo, otra escapada de obritas, la tiró cruzada y pasó muy parecida a la de Messi en Brasil en la final y bueno, el que estaba encargado de agarrar la pelota era yo y no la estaba agarrando porque estaba marcando a Cubilla que se me tiraba a la espalda. Entonces, en un momento me moví y digo, no, tengo que buscar el lugar en la cancha para yo poder agarrar la pelota y me corrí y me corrí a la izquierda y ahí empecé a agarrarla y empezamos a tocar y empezamos a jugar y a partir de ahí empecé a jugar de una manera para que, bueno, me calificaran como vos decís con 10 puntos. La verdad, jugué un partido muy bueno. Aquella derrota con Italia que lleva a la selección entre comillas a Rosario, que hace que ya no jueguen en la confortable Buenos Aires en la cancha de River y tenga que ir a Rosario. ¿Fue finalmente un hecho desgraciado que termina haciendo explotar al equipo? Cuando uno revisa a un Kempes que no hizo goles en la primera ronda y después en su ciudad, si bien obviamente Mario es cordobés, por la cuestión de Rosario Central se sentía muy cómodo, ¿fue una especie de desgracia con suerte ir a jugar a Rosario? Sí, sí, yo creo que yo al menos de mi parte me puse contento de ir a Rosario porque el estadio de River muy lindo todo repleto la final era impresionante yo creo que había mucho más de 80 mil personas porque encima estaban parados en ese tiempo pero ir a jugar allá era tener al público más cerca que lo sentíamos nosotros para porque era era a favor no era en contra nos empujaba al público y los rivales lo sienten y es cierto lo de Mario que Mario en el primer la primera zona acá en River no pudo encontrar la pelota estaba más en la línea cuando pasó allá pasó de número 10 y fue otro jugador fue otro Kempes cambió totalmente con dos goles impresionantes contra Polonia y saliendo desde más atrás ahí mostró toda la potencia que tenía en la llegada al área revisando el partido con Holanda ¿crees que muchos saben que si ese partido terminaba en empate después del alargue no había penales sino que había que jugar un nuevo partido a las 48 horas? ni yo lo sabía ¿te estoy dando esa noticia? o yo por ahí no la escuché cuando la dijeron no, no, claro no sé si alguien nos dijo si de repente de la de la comisión de AFA o del cuerpo técnico nos dijeron yo no es el día de hoy que no la tenía en mente eso mirá te lo pregunté sabiendo que muchos espectadores ya recorriendo esa final en el tiempo desconocían como esta cuestión reglamentaria pero ¿qué fue ese alargue? porque Holanda empata en los 90 empata creo que 9 minutos antes de que termine el partido después está el tiro en el palo de Resenbring faltando dos minutos que pudo haber cambiado el destino y el alargue el alargue fue fue qué empece y qué más no, fue todo el equipo el alargue el equipo y ahí se mostró lo que hablábamos antes de la parte física porque en un momento estaba César dando la charla estábamos todos parados alrededor de él entre las cosas que decía agarra hizo un silencio y dice miren ustedes están acá todos parados listos para ir a jugar ya quieren entrar fíjense los holandeses y miramos estaban todos acostados estaban masajeando estaban todos en el piso que ellos están cansados ustedes están miren están queriendo ya entrar a jugar o sea que vayan y gánenle porque están superior a ellos una cosa así dijo con otras palabras y fue así porque en el alargue prácticamente los pasamos por arriba pudimos hacer más goles pudimos hacer más goles a un equipo holandés que si Johan Cruyff que no llegó a jugar no vino a Argentina a jugar ese mundial era un equipo tremendo que con qué características vos que estuviste ahí adentro cómo describirías a esa selección holandesa eran fuertes físicamente si chocabas con ellos te dolía a mí me pasó con Hans que era un morrudo tenían gran técnica jugaban muy bien todos y con Cruyff y Van Hannigan que es el otro que no vino eran los dos volantes si hubiesen venido eso seguía siendo la naranja mecánica de Alemania pero igual era un equipo potentísimo muy fuerte muy fuerte y que jugaba bien al fútbol con una defensa con Kroll con el arquero eran todos muy buenos jugadores pero bueno nosotros tenemos el orgullo de decirle ganamos a un gran equipo a los mejores ¿qué hubiese pasado ahora volviendo a lo de Perú? ¿qué hubiese pasado si el gol en la pelota del palo de Reci en Belén entraba? ¿qué se hubiese dicho en la calle? se olvidaron de arreglar a los holandeses quiero ir al juego Omar para preguntarte ¿por qué se discutió tanto tiempo en Argentina sobre Menotti Bilardo Bilardo Menotti si uno después de afuera de afuera vos estuviste dentro ve un campeón del 78 donde se priorizaba claramente la técnica y ve un campeón del 86 un equipo campeón del 86 donde se priorizaba claramente la técnica también vos fuiste parte del 78 pero ¿tan distintos eran Menotti Bilardo Bilardo Menotti o hubo algo así como cuando éramos niños y en el recreo nos empujaban para que nos peleáramos? yo a Bilardo no lo conocí en el trabajo de digamos siendo técnico y yo jugador pero como espectador si jugamos juntos en la playa y jugaba él de dos y yo de tres jugábamos viste en la playa los picaditos y ahí me daba la pelota y me decía mirá aquel está solo y yo le pegaba de derecha y se la ponía en el pecho y al rato me daba otra y me estaba probando me estaba mirando a ver cómo le pegaba a la pelota y en el año 76 después de esas vacaciones estuvo una semana llamándome para llevarme a estudiantes yo estaba en huracán en ese momento no quise ir no quise ir me quedé me quedé en huracán porque pensé que el equipo estaba bien y si iba a armar otro buen equipo como el 73 nos faltó el campeonato y entonces fue así ese trato tuve nomás pero en el 86 del medio para adelante estaba Batista estaba Burruchaga estaba Maradona Enrique estaba el negro Enrique estaba Tapia Bocini Borgui Troviani Troviani había grandes jugadores o sea cuando uno elige los jugadores ya sabés cómo van a jugar ellos no van a hacer otra cosa de repente se va a tirar alguna vez a los pies porque el momento te lo aconseja pero me queda alguna vez contaste que es muy impresionante que antes del partido no recuerdo si contra Perú o contra Holanda estabas en la concentración agarraste una lapicera y anotaste algo ¿no? como como escribiéndote a vos mismo ¿fue antes del partido con Perú? fue antes de Perú ¿sabías que jugabas que ibas a ser titular por primera vez? la noche anterior a Perú que me costaba dormirme y si agarré un papel un lápiz me puse a escribir y puse esta es la oportunidad que querías tener es el último tren si te subís podés llegar a a lo que después llegamos y si te quedás abajo perdiste la oportunidad ¿y eso que escribiste te alivió? porque uno de afuera podría pensar es más peso ¿no? leerlo escribirse a sí mismo ahí tenés el tren que siempre esperaste es como una chance una sola chance ¿eso te agrandó? ¿no te atemorizó? me sentí bien me sentí bien de haber puesto eso lo leí varias veces y me llevé el papel a la cancha la tenía en el bolso y lo vi y digo bueno ahí vamos ahí vamos fue lindo jugaste 10 puntos ese partido vuelvo a la a la situación del partido con Holanda donde entras faltando 25 aproximadamente para que termine el tiempo reglamentario después jugás todo todo el todo el alargue ¿puede explicar qué se siente cuando pita al árbitro además de ir a pedirle la pelota o uno cuando está jugando y cuando está laburando de eso y cuando está cumpliendo un sueño va sobre la pelota y por ahí en el tiempo en la perspectiva puede ver exactamente lo que eso significa ¿vos te diste cuenta en el momento lo que habían logrado o ahora se agranda ese recuerdo? no, no estaba en el aire en el momento estaba en el aire no, no no, no no te das cuenta lo que lograste no, no te das cuenta es un vértigo que no, no inclusive pasaron muchos años para darme cuenta y ver tantos mundiales que digo la pucha es difícil ser campeón ¿cómo te llevas Omar con lo devocional que tiene el fútbol? con esa idea de que se te acerca alguien en la calle sea hincha de Huracán de Independiente recordando Mundial 78 y el fútbol siempre tiene un hilo que pareciera ser un tanto mágico que parece que uno los protagonistas le ven el brillo al que se acerca en la calle para agradecer algo ¿cómo te llevas con eso? ¿qué te dicen? y es lindo es lindo porque sobre todo la gente grande los pibes no te conocen yo por ahí voy a una cancha y ahí hay un acomodador o algo un pibes no saben pero la gente grande te para mucho te para mucho sobre todo yo ando por Parque Patricio por Pompeya la gente de Huracán gente de Boca porque también en Boca tuve la suerte de ser campeón en los años que estuve y jugué todas las divisiones inferiores ahí entonces la gente te pregunta el de Boca te pregunta de Boca el de Huracán S73 Independiente la final de Talleres de Córdoba y te hablan te hablan y te dicen por ahí me pone un poco colorado cuando te dicen pero vos jugabas bárbaro y yo digo está exagerando pero yo sé que jugaba bien a la pelota jugaba porque de chiquito trataba de jugar pero que te lo digan es distinto porque te gusta pero te te da un poco de calor ¿no? y si pudieras ir hacia atrás en el tiempo ¿darías algo por volver a jugar un partido o lo que pasó estuvo muy bueno y y está está el álbum de fotos o o das algo por volver a jugar un partido oficialmente? no si vuelvo para atrás y me me instalaría en los 5 6 7 años y que mi viejo traía una pelota y se ponía a patear conmigo y me enseñaba contra una pared me decía pegale derecha pegale de zurda él jugó bien al fútbol y yo lo vi de grande lo vi de grande vi como le pegaba la pelota jugaba muy bien y tuve la desgracia de perderlo cuando tenía 12 años y siendo él tan futbolero me hubiese gustado que me hubiese visto en la campaña ¿no? hasta el mundial por lo menos pero bueno en la vida claro que vale la emoción y en el final si tuvieras que definir con una frase con una palabra con un solo concepto ¿qué significa la pelota de fútbol para vos? esa pelota que está ahí como detenida en el tiempo y que por ahí para alguien de otro planeta sería simplemente una esfera algo que no se sabe qué es qué es para vos y para mí es algo que la quise mucho y la quiero y la quiero pero la quise mucho dormía con ella con la rayadita la de goma la pulpo esa la tenía en la cama y sí la tuve siempre y me gustó y la llevaría qué sé yo me la llevaría conmigo Omar felicitaciones sos campeón del mundo esto ya lo sabías gracias por ser parte de la sala mundial no muchas gracias a vos y a todo el público argentino gracias gracias